Jueves de Tarot, gente linda, estamos listos para nuestra pregunta al universo de escuchar las respuestas. Dale, dale, vamos todos a cerrar los ojos, inhalamos, aquí está el cuerpo, calmamos la emoción y anda pensando tu pregunta, ¿qué le vas a hacer este día al universo? Yo mientras voy mezclando estas tres cartas del Tarot egipcio a ver qué mensajes hay para vos. Dejame en los comentarios qué carta elegís y contame, contame también la pregunta que me encanta, me encanta cuando me dicen quiero saber tal cosa y si hay sincronía y todo eso. Mi Géminis hace que quiera saber. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a apoyarlas por acá. Vamos con la 1. A ver, ¿qué mensaje hay para vos? ¡Opá! ¡Me encanta! Acá mi maestra, Matt, diosa de la justicia, ¿sí? Recordemos que Matt en su balanza lo principal que mide es el corazón, ¿no? Alivianar los corazones. Entonces pone en uno de los platillos el corazón de la persona y en el otro una de sus plumas para ver si ese corazón está liviano. Y está liviano cuando nosotros entramos en Dharma, cuando entendemos que todo aquello que nos pasa está asociado a algo kármica, a una deuda kármica. Se entiende que si algo me está sucediendo es para mi mayor bien y entonces tengo que hacer algo para estar compensando todo eso en lugar de colocarnos en el lugar de las víctimas, ¿sí? Si te sale esta carta, claramente estás en esa sintonía. Y cuando entras en esa sintonía de sanación, de aceptación y de fluir con el universo, por supuesto, ¡oy! Que se te abren las puertas. Algo maravilloso está pasando a nivel, puede ser sí, a nivel legal, a nivel escrituras, puede ser que se te haya dado algún cambio laboral, algún ascenso, mudanza, compra, venta. Bueno, algo ahí desde la tercera dimensión está pasando y tiene que ver con algo que habrás hecho ahí que te corresponde. Kármicamente y entrando en Dharma. ¡Me encanta! ¡Muy bien! Vamos con la 2. ¿Quiénes hicieron la pregunta número 2? El mensaje del universo. ¡Papá! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué lindas cartas están saliendo! ¡Muy lindas! La temperancia. ¿Qué es la templanza, sí? Es la alquimia. Fíjense que tenemos acá esta figura que está mezclando, está alquimizando, está haciendo mezclas de cosas, está evaluando. Y es fantástico porque tiene que ver, a ver si se llega a ver acá, con las energías cancerianas, ¿no? Que a veces decimos evaluar todo lo que nosotros traemos del clan, que estuvimos haciendo los linajes de la luz y fueron tan, tan, tan lindos. Que no solo hay lealtades y mandatos y cosas negativas en el clan. Bueno, son cosas que nuestros ancestros han vivido. Y el darles luz, el poder conectar con todo lo que ellos han hecho y con la perfección de todo eso, porque hace que vos hoy estés donde estás y yo esté acá donde estoy. Y que si hay algo que no nos gusta, está en nosotros cambiarlo, ¿sí? No vamos a poder cambiar al ancestro, pero sí podemos sanar nuestra memoria celular a través de registros akáshicos, de constelaciones, para limpiar, para borrar, para sanar y que las cosas fluyan. Así que es esto que tiene que ver con cosas del clan que estás pudiendo ver, que estás pudiendo sanar, ¿sí? Lo acompaña Júpiter, el planeta del éxito de la expansión y también es uno de los aspectos del padre. Así que muy bien, a seguir mezclando, a seguir alquimizando, porque cosas maravillosas van a salir a la luz. ¿Me contás? Bien, vamos con la última cartita de esta noche. Si elegiste la número 3. ¡Apá, todas del derecho! ¡Qué maravilla! ¡Estamos todos alineados! ¡Qué hermoso! Bueno, la emperatriz. La emperatriz son las energías femeninas. Como siempre explico, no importa qué género vos tengas, la energía femenina es nuestra parte receptiva, nuestra parte pasiva y creativa. Así que no sé qué preguntaste, pero sí es momento de que te metas, que te metas para adentro, que te metas con vos, con tus ideas. Fijarte si esas ideas, cómo las bajás a la emoción, si hay una coherencia, ¿no? Una idea, que vos decís, ¡ay, sí, me emociona, me pone feliz! Bueno, buenísimo, ¿no? Como esto de plasmarla, de bajarla a un papel. Yo soy de la época del papel. Y de la lapicera, de anotar, de tipiarlo, pero de que no quede solo ahí en el mundo de las ideas, ¿no? Esto de poder materializarlo. Porque, claro, después de la emperatriz viene el emperador, que son las energías del accionar. Pero, ¿qué acciono si primero no hay coherencia? Bueno, esa coherencia, esa alineación te la da la emperatriz. Fíjense que está rodeada de las doce estrellas, ¿no? Del zodíaco, de las energías femeninas, de las energías masculinas. Pero es esto, primero es centrarte, pensar qué es lo que te gustaría conectar con eso. Plasmarlo a nivel de la mente, a nivel de la emoción. Cómo se sentiría, cómo te vivirías, cómo te verías ahí haciendo eso que tenés ganas. Siendo eso que tenés ganas. ¡Ay, me contás! Bueno, hacemos repaso de las tres cartitas de hoy. Bien, justicia, a alivianar que el universo fluya y siempre es a nuestro favor. Alquimizar, a transformar y a crear cosas maravillosas. Y a estar en un estado interno, ¿sí? Vétete con vos, fíjate qué querés. Pensá que ahora estamos acá, hace poquito con la luna nueva en Virgo, ¿no? Entonces, con un montón de energías que tienen que ver con ordenarnos. Pero no es el orden externo, es el orden interno. Porque lo que estamos gestando ahora en Virgo, bueno, se va a ver plasmado, ¿no? Cuando llegue Pisces, allá por febrero, marzo. Que tiene que ver después con un 2025 y con muchos planes y proyectos que vamos a tener. Y que en Aries, allá en marzo, van a surgir, ¿sí? Dejar de pensar que solo es el aquí y el ahora, ¿no? Como esto de ir siempre preparándonos. Me encanta. Bueno, me dejas en los comentarios si hubo sincronía, si hubo resonancia. Que te leo, te respondo. Les dejo un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!